Para Mayagüez es muy importante el bienestar, la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores. Por eso durante el mes de abril estamos desarrollando múltiples actividades, promoviendo estilos de vida saludables, la cultura del autocuidado y todo esto congregado en la cultura de bienestar que tenemos al interior de la compañía. El objetivo de esta actividad es promover los hábitos de vida saludables de nuestros trabajadores y hoy les traemos en esta jornada diversos servicios como vacunación, evaluación del riesgo cardiovascular y lo más importante el lanzamiento de nuestra nueva línea de atención al trabajador, donde los servicios más destacados encuentran orientación psicológica, orientación jurídica, orientación nutricional, orientación veterinaria y orientación financiera, tanto para el trabajador como para tus familias. Me parece muy pertinente, los temas que ha traído aplican y realmente hay cosas que uno no conoce y puede sacar beneficios también. Como empresa les preocupan a la gente y que nos vale mucho para ella. Somos Hernando Orozco de Compañía y estamos felices de participar en la Feria de Salud, Bienestar y Seguridad de Mayagüez S.A. Los invitamos a que cada uno cuide de su salud, cuide de su familia y así mismo hacemos de un entorno saludable y sostenible. En Mayagüez somos bienestar, salud y seguridad en el trabajo. Somos Futuro M. Somos Futuro M.